Para definir las cuentas del activo que representan cuentas por cobrar a entidades relacionadas, es decir, las cuentas 13 y 17, así como las cuentas del pasivo que representan obligaciones con partes relacionadas, me refiero a las cuentas 43 y 47 respectivamente, primero tenemos que definir cuando estamos con una entidad llamada matriz, cuando con una subsidiaria y cuando con una asociada, en ese sentido vamos a tratar de exponer dichos términos a continuación, en primer lugar tenemos a la matriz, la cual está definida de acuerdo a la NIC como entidad que controla directa o indirectamente a una o más subsidiarias, lógicamente una subsidiaria viene a ser una entidad controlada por una matriz, entonces para definir la relación entre ambas, tenemos que saber a qué se refiere el término control, en ese sentido, esta palabra representa el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades, para esclarecer esta palabra necesitamos aún saber cuándo estamos en una relación en la que existe control, por lo tanto el párrafo 13 de la NIC 27 precisa que existe control cuando una entidad llamada matriz posee directa o indirectamente a través de otras subsidiarias más de la mitad del poder de voto de una entidad. Ahora bien, ya tenemos una idea de cuándo estamos ante una matriz y una subsidiaria, por otro lado también existen las empresas asociadas, es aquella entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa y no es una subsidiaria ni constituye una participación en un negocio en conjunto, como notarán, la palabra en este caso viene a ser influencia significativa, que no es lo mismo que decir control, entonces se presume que existe influencia significativa cuando el inversor posee directa o indirectamente a través de sus subsidiarias el 20% o más del poder de voto en la sociedad, como notarán, las palabras control e influencia significativa tienen cierta relación de acuerdo al porcentaje de participación en el poder de voto de otra entidad, cabe precisar que este poder de voto está representado en aquellas acciones comunes u ordinarias que emiten las empresas quienes cotizan sus acciones en la bolsa de valores o en el mercado privado, en ese sentido, cuando una entidad posee más del 20% y menos del 50%, estamos hablando que viene a ser una relación de asociadas, en el caso en el que las entidades posean un porcentaje mayor al 50%, aquella empresa que invierta en otra empresa se llamará matriz, mientras que aquella empresa en la que invierte esta matriz pasa a ser llamada subsidiaria. Y por último, para terminar, las empresas relacionadas parten a partir del 20% como notarán, lo que significa que cuando estamos hablando de un porcentaje menor, estamos ante entidades llamadas terceros, las cuales se registran en las cuentas 12, 16, 46 y 42 del plan contable.